Amigos de youtube, después de tanto tiempo un vídeo con mi voz real, hoy vamos a reaccionar al tráiler de Light On Old Planet, que ha sacado Netflix hace 3 semanas, y también al tráiler de Godzilla Minus One, que en español significaría Godzilla menos uno. Bueno, sin más charla, empecemos. Tenemos esta escena de unos huevos que probablemente sean de algún dinosaurio. Desconozco si es de algún terópodo, ormitópodo o anquilosaurio. Eso ya lo veremos cuando salga la serie. Aquí vemos que uno de ellos se abre. ¿Ven? Oyeron ese sonido que parece como de la cría de un terópodo, aunque también puede ser de algún ave. La escena que ya hemos visto, ahí de los trailers, que es esta de, de estas dos patas de un gran terópodo, y este lagarto que corre rápidamente. Y esto, que no me lo esperaba. Steven Spielberg va a ser el productor ejecutivo, creo que es así, de la serie. Steven Spielberg, muy conocido por ser el director de Jurassic Park. Ahí, me adelanté. Una ola, y aquí está la ola, y mil disculpas por lo que pasó antes de que tosí. Un cardumen de peces. Estoy seguro que no serán de los actuales. Que estoy seguro que son de los actuales. Ya saben que a veces en los paleodocumentales usan animales actuales como animales extintos para no gastar tanto en modelos CGI. Hay un tiburón, que seguramente es el autobús megalodón. Una escena de Hellcreek, hubo unos tres triceratops, dos de fondo y uno ahí, por así decirlo, principal. Unas montañas que, no sé si hay evidencia de montañas en Hellcreek y unos salamosauros. Está muy bien representado. Me recuerda al episodio de de Preyster Plane, creo que era Northam. No, creo que era bosques de la segunda temporada en donde se muestra un ambiente similar y a la pareja de tiranosauros esperando a qué presa cazar. La pata, que seguramente es el terópodo de antes, que el lagarto que estaba al lado del correo. Ah, es el mismo, probablemente. Miren, aquí está. Algunos pensaban que era un yutirano, pero el yutirano pues no convivió con el blanqueón, que lo vemos acá. La coloración está bien. Otra toma de unas patas, que son de este gorgonóxido. Probablemente un duvigea. No se sabe. Estos miradones ya los habíamos visto antes, en uno de los primeros tirzas, que si no me equivoco salieron por el año pasado. Ah, no. Ah, fue a principios de este año, como por mayo. Entonces se los veía también con el Titanis, que no sale en este teaser. Una manada de mamuts. Están bonitos. Tiempo sin ver un mamut en la nube en un documental. Ya lo esperaba. La pareja de tiranosaurios. Esta escena pasa muy rápido y cada es la esteroide, pero... Como ya algunos de la paleocomunidad han dicho que la esteroide no es... cayó tan cerca de Hectric. Esto ya, pues... Un error, pero... Bueno, no todos los paleodocumentales son perfectos y... En mi opinión, el diseño del Tiranosaurio está bien. Está más robusto que el que Playster plane, pero... Está bonito. Los efectos del del asteroide de la extinción Cretácico Paleógeno. A ver... Una... Como... Agua ahí. Un pez que... Que lo he devorado por este anfibio. Tecnospondilo. Una... Artropiura corriendo. Y un escorpión... Que está ahí de color negro. De seguro es un escorpión emperador. Otra ola de mar ahí en una tormenta. Un cefalópodo... Del paleozoico. Creo. Y un car... Dumen de Duntidosteus. Bueno, no es carumen. Sino como... Un grupo de... Tres Duntidosteus. Un... Volcán ahí. Una erupción volcánica que... Esto seguramente puede ser... Extinción Pérmico Triásico. Un dragón de Komodo que... Que... Que ojo con esto. Esto ya si me tomó por sorpresa que... Pues bueno. Esto de seguro es del segmento de la isla de flores. Donde viví el homo floreciensis. Con el dragón de Komodo. De Komodo. Y aquí... Lo vemos. Que... Seguramente no muestran al dragón de Komodo cazando al... Este... Godón... Floresciensis. Ya que... Pues ya sería... Contaría como maltrato animal pues... Bueno... Estresar al dragón de Komodo. Pero bueno. Como máximo se verá ahí en una serie animada tipo dinosaurio. Bueno. Y aquí vemos este dragón de Komodo. El... El Ankyornis de antes. Pero... Planeando. Que algunas personas lo confundieron con el Microdactor. La... Misma manada de Mammuts de antes. Este grupo de leones de las cavernas. Que me recuerda... A... Los leones de las cavernas del episodio 6 de Caminando entre las Bestias. Aquí... Seguramente muestran la especulación de que... Es como los sotos árticos. Que por lo... Algunos... Una especie de sotos. Que por lo que tengo entendido. Que cuando es verano... Su... Pelaje es tipo así... Pardo. Y ya cuando es invierno... Su pelaje es blanco. Esto... Pues... Solo es especulación. Ahí. Pero me recuerda a los de Caminando con Bestias. Un Listrosaurus. Que... Que... Que es bueno. Que agarra especies poco conocidas para... Este documental. Un segmento 1. Un segmento 1. Alamosaurus. Que... Con el... Teaser que salió hace tiempo. Este... Algunos los confundieron con Rapetosaurus. Y otros con... Dipyodocus. Sorte... Este... La historia. Y aquí... Finalizamos con esta escena. Del... Tiranosaurus. Ahí... Mirando... El paisaje. en un acantilado una muy bonita escena y aquí finalizamos con la serie el logo el logo de Light on World Planet y nos sale que va a salir en octubre el 25 de octubre en Netflix bueno, ahora continuaremos con con el trailer de Godzilla menos uno bueno, ya la tenemos aquí a ver, esperemos a que cargue bueno toca esperar y de las apetspedias, bueno próximamente habrán más apetspedias en el canal y una sorpresa que les traeré el sábado será un cómic relacionado por así un cómic por así decirlo de Rubén Carolini el hombre que descubrió al Giganotosaurus que para los que no sabían lamentablemente ha fallecido y bueno ese cómic será pues un tributo a él espero ahí hacerlo bien tenemos el trailer que salió hace diez días y bueno espero que no me tumben el video o el canal el logo del Atojo y muchas personas aquí corriendo y una niña ahí entre la multitud y bueno esta escena de de un chico que se le ve lastimado y un tren que salió volándose puramente por Godzilla una escena de primera persona aquí algo que nos dice del director que es Takashi y una escena de mucho humo y aquí una escena una mujer y en el cristal se vea el diseño de Godzilla que está muy bonito tiene me recuerda las púas al diseño favorito el Kiryu Goji las proporciones a Godzilla Heisei y la textura de la piel del legendario Goji y aquí el rugido de Godzilla que se oye pues diferente al que ya estamos acostumbrados seguramente esto cambie en la película o probablemente también se oye igual en la película aquí aquí usa su cola para pues atacar a la gente que está corriendo y aquí mucha gente pues fallece en el ataque y una escena una bomba creo que es una bomba nuclear se va a orientar en la posguerra cuando apenas Japón se andaba recuperando de la guerra y bueno una escena de todo destruido más ahí avisos un barco y Godzilla ahí abajo un hombre y ahí vi los barcos y dos barcos ahí una escena de Godzilla atacando un barco ahí y aquí la gente pues está estresada y enojada por lo que es esta situación de la guerra y de la supervivencia de la Godzilla atacando y finalizamos con el logo de la película Godzilla minus 1k recuerdo que hace meses surgió un malentendido con esta película y algunos decían que iba a ser una continuación o iba a ser una precuela de Shin Godzilla pero bueno solo fue un malentendido como mencioné anteriormente y bueno amigos este sería todo el video de hoy denle like compartanlo suscríbanse para que este canal siga creciendo me despido chau